Recuerdo cuando un niño sus palabras, consejos de una madre fiel y sabria, nos olvidan para siempre quedarán. Ellas vuelven una y otra vez, como lámpara a mis pies, cuando siento desmayar. Calma, que la vida no se acaba, y con el sol de la mañana volverás a sonreír. Calma, nunca pierdas la esperanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Calma, que Dios permite las tormentas para bendecirte. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos, esto es a tu salud, aumentando tu calidad de vida. Y como te digo siempre, de paso aumento la mía, porque yo cada domingo aprendo de cada persona, de cada especialista que viene a este lugar. Y ustedes, que me dicen, que me lo manifiestan, todo lo que aprenden, todo lo que su vida cambia a través de nosotros, yo me siento tan catisfecha, porque siento que para lo que Dios me puso, lo estoy como logrando. O sea, cuando tú tienes cosas que hacer, que el Señor te pone, y tú ves que el otro te dice, si, lo estás haciendo, qué bueno, pero que no lo hago yo. Es la gracia de Dios y la compañía de cada doctor o cada persona que viene por aquí, con nosotros, cada domingo, ofrecerte un buen programa. Esta noche, como dice la canción, se dice calma, tranquilo. Hoy vamos a hablar del sueño, de los trastornos del sueño. ¿Cuánta gente, señores, ustedes conocen, yo conozco, los que están aquí conocen, que no pueden dormir, que se pasan noches enteras mirándose al techo por algún problema espiritual, alguna situación mental, algún fuera, están sin sosiego, alguna enfermedad. Hay muchísimas razones por las que la gente no puede dormir. Y lo más grave es encontrarse con una persona que te dice a ti, oye, tengo meses que no pego los ojos bien, porque tienen que descansar. Hay un tiempo que vinimos nosotros justamente con el doctor Pablo Smester, que nos acompañó para hablar de los trastornos del sueño. Esta noche viene de nuevo el doctor Pablo, pero viene acompañado de Fior Solís, nuestra psiquiatra de cabecera, que siempre nos acompaña, y vamos a hablar de las consecuencias de no dormir bien. Particularmente conozco personas muy cercanas a mí, que por no dormir desencadenan problemas mentales, inestabilidades, o sea, se ponen graves, y cuando tú te enfermas de tu alma, de tu conciencia, de tu mente, también tú enfermas tu cuerpo. Así que yo te invito esta noche a que si tienes algún familiar, algún amigo, como siempre te digo, llámalo y dile que venga y que se sienta a ver este programa contigo o en su casa. Que como todos los programas son muy importantes, pero este es muy, muy importante. Yo sé que si tienes un familiar que sufre de insomnio, que no puede dormir por situaciones, llámalo para que escuche a estos dos profesionales que vienen a hablar con profunda verdad de este tema. Por otro lado, señores, yo quiero un gran aplauso, lo pedí la otra semana de nuevo ahora, porque estamos en el mes de la salud bucal. Lamentablemente, la semana pasada yo hice una promoción que no salió al aire. Algún problema pasó, pero no sé, yo hablé como aquí, nada más le hablo a los muchachos. Pero cuando vimos el programa, la repetición del lunes en la mañana, yo digo, ¿qué pasó? No salió esta oferta que tenemos. Ustedes saben, lo hacemos tipo sorpresa, cada mes de octubre, el día 3 es el día del odontólogo. De paso, debemos felicitar a todos mis colegas, porque este es un mes que tenemos muchas actividades y nos juntamos con colegas para actividades científicas a hablar de todos los progresos en odontología. Entonces, hay casas comerciales como Colgate, Oral B, Lace, muchas casas comerciales que venden patas y colutorios dentales, que hacen muchas actividades, que de hecho la están haciendo. He estado en muchísimas actividades, quedaré ya más adelante a curso de recibo. Centro Odontológico, que es Centro Odontológico Doctora Oceania Matos, no se va a quedar haciendo caso omiso a este mes. Ya lo hicimos el año pasado dentro de nuestra consulta, pero nosotros solemos hacer, por lo menos cada año, dos eventos de... Hacemos como especie de funciones de ir a los campos, a los pueblos, a hacer extracciones dentales, limpiezas profundas y a medicar a los pacientes con flúor. Entonces, como ha sido un año muy difícil para mí, yo pude ir, me parece que fue con Raymond, que fui a principio de año, con Raymond y Miguel hicimos un operativo, y un operativo que tenía por un asunto de pacientes, no pude hacerlo, vamos a, a partir de mañana lunes, que estamos a 13, ¿verdad? 13, mañana lunes 13, hasta el 17, o sea, lunes 13, martes 14, pongan atención, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de octubre, las puertas del Centro Don, de mi centro, de la zona oriental, va a estar... ¡Oh! ¡Pamparria! Me sorprendió. Van a estar abiertas para hacer limpiezas totalmente gratis. ¿Qué le pasó? ¿Le gustó? Vamos a hacer... Vamos a hacer limpiezas gratis, extracciones gratis y aplicación de flúor gratis. Ese tipo de procedimiento mínimo cuestan 3.500 pesos. ¿Qué yo quiero? Por favor, estos pacientes a quienes yo estoy convocando a mi consulta, son pacientes que no tienen dinero, a veces no tienen ni para comer. Quiero que la gente que nos sigue siempre, que no tiene dinero para hacerse una limpieza en este mes, acuda del 17 al 20... al viernes, ¿qué? 20... eh... es 13, 14, 15, 16, 17. Del 13 al 17 de este mes, a partir de mañana, mañana y tarde, Centro Don tiene sus puertas abiertas, para limpiezas y extracciones gratis. Bien, para ello vamos. Entonces, usted no puede. Entonces, todo el mes de octubre, todo el mes de octubre, vamos a estar dando en reposición de dientes, al igual que el año pasado, un 50% de descuento, un 40% en tratamientos de canales, y un 30% en los demás procedimientos. Más adelante, les voy a pasar las imágenes. Así que no tienen que llamar por teléfono y anotarse. No pueden aparecer sin estar en la lista. Centro Don, Zona Oriental, Carretera Mella, Plaza Mella, su doctora Sánchez Amatos, abriendo sus puertas para ustedes, que lamentablemente, muchas veces no tienen recursos, para hacerse este tipo de tratamiento. Este es el medio de la salud bucal, dando por gracia, lo que por gracia, yo he recibido. Así que ahora vamos a la reflexión de la semana. Estoy feliz. Esta reflexión la voy a traer con tres versos de la Biblia. Tienen que ver mucho con el tema que vamos a traer esta noche, de estar quietos, de estar tranquilos. Dice en Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Salmo 55, 22 dice Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y Salmos 42, 5 dice ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Si tú acostumbras antes de irte a la cama a hacer este tipo de lectura y a tratar de dejar tus problemas en las manos de Dios, yo sé que aparte de todo lo que vas a recibir o la información que vas a recibir con los doctores, tú vas a conseguir más paz. La palabra de Dios te da muchísimos versos bíblicos donde te enseñan cómo vivir la vida más tranquilo. Todos nosotros pasamos, la doctora, el doctor pasa por situaciones, los muchachos que están aquí, todos tenemos situaciones adversas. Ustedes creen que cada domingo que yo estoy aquí yo vengo sin problemas, sin situación, pero muchas veces en el camino, antes de yo venir para acá, yo me puedo encontrar una situación y yo no pongo cara de hipócrita, no, yo no estoy aquí con dos caras, yo soy de una cara. Lo que pasa es que yo dejo los problemas a un lado y vengo a darle lo mejor de mí. Así empezamos esta noche a tu salud. Vamos a unas recomendaciones, cuando regresemos empezamos a hablar de los problemas con el sueño y las consecuencias que trae. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!